La Ruta 14 está trabajando, Sabina, con el accidente fatal. Adelante, Sabina, te escuchamos. Sabina. 78 y medio. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Me reciben bien? Sí, te recibimos bien. En la Ruta... Bien, en la Autovía Nacional 14, kilómetro 78 y medio, en el mismo lugar donde el 6 de diciembre, hace menos de un mes, ocurrió otro accidente fatal en el cual falleció en el acto una mujer y en los días siguientes su hijo. Bueno, nuevamente, en este mismo kilómetro, kilómetro 78 y medio, Ruta Nacional 14, otro accidente fatal. Esta vez, también con características similares, un auto que despista solo, sin impactar contra ningún otro vehículo y en condiciones climáticas favorables, o al menos aparentemente favorables, como podrán observar, el auto que despistó era conducido por una mujer, por lo que pudimos averiguar, una mujer oriunda de La Matanza, se dirigía hacia la provincia de Corrientes, junto a tres menores, uno de ellos en realidad de 19 años y otros de 10 y 8 años, tienen el mismo apellido que la mujer, no sabemos si son sus hijos, pero bueno, algún vínculo seguramente deben tener, porque tienen el mismo apellido, ella era la que manejaba, los menores y este chico de 19 años fueron trasladados al hospital, pero aparentemente cuando llegó la policía a este lugar, ya estaba a gendarmería y les informó que habían salido por sus propios medios del vehículo. La mujer en este momento, en este momento está trabajando, ha terminado de trabajar criminalística y ya estaban en las tareas correspondientes a tratar de sacar su cuerpo del vehículo tras haber realizado todas las pericias correspondientes. Sabina. Lo único que podemos agregar a esto es que llevaba puesto su cinturón de seguridad. Sí. Sí. Esto ya es el límite con Colón, ya es muy próximo a Colón. No, 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 esa... ¿No? No, 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 muy próximo a Hualeguaychú, estamos a pocos kilómetros de Hualeguaychú, de hecho, el comisario Gerling que nos pasó, nos suministró esta información, es el jefe de la comisaría séptima de Hualeguaychú, también intervinieron los bomberos de Hualeguaychú, estamos cerca de la ciudad de Hualeguaychú. ¿Y los menores fueron trasladados a algún hospital de Hualeguaychú o dónde? Exacto, al hospital centenario de Hualeguaychú para ser revisados, pero cuando ya llegó la policía, esto ya había sucedido, la primera fuerza en llegar al lugar fue Gendarmería Nacional, este accidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Sí. Un poco antes, incluso. No se sabe el motivo, ¿no? Porque por lo que vemos, la visibilidad es óptima, estamos hablando de una autovía, no se sabe qué fue lo que le pasó a la mujer para terminar volcando en esa zona. No, en absoluto, y aparte llama la atención que haya sido un accidente sumamente similar en el mismo lugar que el otro accidente fatal sucedido hace menos de un mes. A ver, estuvo interrumpido el tránsito, por eso ahora vemos que los autos transitan, hay un solo carril habilitado. No estuvo interrumpido por el accidente en sí, porque el auto volcó y terminó más allá, lejos de la ruta, pero sí estuvo interrumpido para justamente realizar las mediciones y las pericias. A unos cuantos metros de acá se ve la frenada, digamos, del vehículo, la marca de los neumáticos. ¿Qué auto es? Lo que... un Corolla, si no me equivoco, un Toyota Corolla. Está en condiciones, no sé si llegan a ver las imágenes, la verdad que es inidentificable. Lo que parece, tal como describían también en el otro accidente, también fatal, es que mordió la banquina y despistó. Hay una curva, hay una curva muy leve, muy suave, que no está señalizada y que quizás siendo tomada a una alta velocidad puede generar este despiste. Estamos hablando de conjeturas con las personas que estaban acá presentes trabajando, que nos mencionaban eso porque también le llamaba la atención que a menos de un mes y de la misma manera despistó otro vehículo y terminó, bueno, en aquel caso con dos personas fallecidas. Vamos a reiterar entonces, hay una mujer fallecida, está trabajando los bomberos para tratar de sacar el cuerpo de la víctima de adentro de ese auto, ahí vemos el trabajo intenso por parte de la policía y los bomberos, y reiteramos, la mujer iba acompañada por dos menores y reiteramos las edades, Sabina, que fueron trasladados al hospital centenario de la ciudad de Gualeguaychú, por favor. Un joven de 19 años y dos menores, dos menores que tendrían 8 y 10 años, que según nos manifestaba la policía, habían salido por sus propios medios del vehículo tras el impacto y el vuelco que podemos observar. Bueno, vamos a ver si podemos hablar en minutos con alguna autoridad para que nos cuente a ver cuál pudo haber sido la causa. Si bien decías vos que mordió la banquina, perdió el control, pero bueno, por ahí alguien nos puede explicar un poco más y también la relación que hay entre esta mujer y estos menores. Por el momento, muchas gracias, Sabina, lamentable lo ocurrido. Lamentable, sí, además vemos que por estas horas están pasando muchos vehículos con familias que van de vacaciones. Suponemos que esta familia también iba de vacaciones o de visita a familiares, dada la fecha, ¿no?, a la provincia de Corrientes. Sí, se lamenta muchísimo este tipo de episodios y contar este tipo de noticias, sí. Bueno, en minutos volvemos. Muchas gracias por el reporte, Sabina. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.